Filo espangas, andando por esos ojos puestos chanas Yo es que loco, ucraniano que te caga con su cara Como yo-yo, Lil Jojo, te voy a hacer la de Lil Jojo Es que rollo, si jode con alguno de mi lobo Y nadie me quería dar base, nadie me quería grabar porque éramos unos loquillos Estaba todo vacío, la esquina tira perdido Yo no tuve que buscar los dineros, solo los líos Con mis primos los barullos, viendo a ver que enfiaba kilos Y nadie me quería dar base, ni grabar por sus loquillos Cuando quiera nos tiramos en un beat Yo ya estoy re-insertado como pa' salir a por ti Tú tienes mucho nano, yo también tengo los míos No los saco en videoclip porque los buscan los tíos Tú tienes mucho loco, yo también tengo los míos A los mayores y a los tuyos, les he comprado y les he vendido Pa' que hemos trabajado todos juntos Directamente, directamente No se juega con el pan de nadie, tú lo sabes Yo llevo al Julio, compro a mami, soy más rockstar Rojo Panamera, pero suéname a tu pompa Dice que le he hecho pupa, y eso que ella es bruta Dice que le hago pupa, pero cada vez le gusta Yo llevo al Julio, compro a mami, soy más rockstar Rojo Panamera, pero suéname a tu pompa Dice que le he hecho pupa, y eso que ella es una bruta Dice que le hago pupa, pero cada vez le gusta Estaba todo vacío, la esquina tira perdido Yo no tuve que buscarlo, vinieron solo los líos Con mi primo lo barullo, viendo a ver que enfiaba kilos Y nadie me quería dar base, ni grababa por sus loquillos Estaba todo vacío, la esquina tira perdido Yo no tuve que buscarlo, vinieron solo los líos Con mi primo lo barullo, viendo a ver que enfiaba kilos Y nadie me quería dar base, ni grababa por sus loquillos Cuando quiera nos tiramos en un beat Yo ya estoy reinsertado como pa' salir a por ti Tienes muchos manos, yo también tengo los míos No los saco en videoclip porque los buscan los tíos